Muy buenos días, mi nombre es Melisa Severino Alcántara y hoy estaremos complaciéndolos con una canción para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Puede que se termine el aire y que el sol no brille más, que se acaben las ideas y ver notas a cambiar, que se lleve en mi respiración y que no pueda ver la luz, que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara a mi Jesús, que se destruya todo un nemoso, puede que se termine el aire y que el sol no brille más, que se acaben las ideas y ver notas a cambiar, que se lleve en mi respiración y que no pueda ver la luz, que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara a mi Jesús, que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú, ni las cosas más senosas que produces con tu voz, que se destruya todo en menos tú. ¡Gracias!